Perdóname que te llame, hace mucho tiempo no sabía de ti No he podido aguantarme, las ganas de seguir sabiendo de ti Me mata la curiosidad, de saber si ya me has olvidado Es que tengo la curiosidad, perdóname por llamarte en fin ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que se cayó lo que construimos ¿Qué nos pasó? Dime qué nos pasó Que todo se fue en un abismo ¿Qué nos pasó? Que se cayó lo que construimos ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Ya llevo tiempo sin tocarte Todavía no he podido sacarte De mi corazón, no, de mi corazón, no, de mi corazón ¿Qué nos pasó? Yo no me acostumbro, siento que me hundo Te tengo aquí, muy adentro, muy profundo Es que no sé cómo hacer Para amarrarte sin que te suelte ¿Qué nos pasó? Que se cayó lo que construimos ¿Qué nos pasó? Dime qué nos pasó Que todo se fue en un abismo ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que se cayó lo que construimos ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Perdóname que te llamé Hace mucho tiempo no sabía de ti No he podido aguantarme Las ganas de seguir sabiendo de ti Me mata la curiosidad De saber si ya me has olvidado Es que tengo la curiosidad Perdóname por llamarte mi padre Ya casi no duermo La cabeza me da vuelta Me pesan toque algún día Tocar a mi puerta Luego me miro y veo Que no estás al lado mío Me dejaste hueco y vacío Tal vez el culpable fui yo O tal vez la culpable fuiste tú Pero he llegado a la conclusión Que la mujer de mi vida eres tú ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que se cayó lo que construimos ¿Qué nos pasó? Dime qué nos pasó Que todo se fue en un abismo ¿Qué nos pasó? Que se cayó lo que construimos ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Yeah Esto es algo que nace de mi corazón Mami Porque sin ti La vida no es igual ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Toxic Crew La máquina de Cotorra Ajá Kilo Beat Produciendo Andujar Music Con Floracus Toxic Crew HD G J el representante Titua La insuperable Dani Punto Rojo G No Humo Ajá La cofradía Titua Titua ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Perdóname que te llame Hace mucho tiempo no sabía de ti No he podido aguantar más Las ganas de seguir sabiendo de ti No he podido aguantar más las ganas de seguir sabiendo de ti